Para seguir en donde lo dejamos, yo no estoy muy convencida de que haga una junta externa, porque yo soy egresada de la Universidad de Puerto Rico y no estoy actualmente completamente enterada de lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico. Yo pensaría que las personas que deben tomar las decisiones sobre la Universidad de Puerto Rico son las personas que están día a día en la universidad, vinculadas a la universidad y que saben qué es lo que está ocurriendo. Bueno, no actualmente, hace mucho tiempo o desde bastante tiempo hay problemas con la universidad. Para mí uno de los problemas fundamentales es la falta de un profesorado a tiempo completo. No hay suficientes profesores y profesoras y esa, vamos a llamarle deficiencia, de que haya un profesorado a tiempo completo, ha ocasionado que se pierda lo que es el propósito de la universidad, a mi entender. La vida universitaria. Cuando yo entré a la universidad en el 1991, había vida universitaria, se estaban enfrentando problemas, pero los profesores, había muchos más profesores que los que hay ahora a tiempo completo. Y la ventaja de tener ese profesorado a tiempo completo y suficientes, y suficientes profesores es que no están tan sobrecargados, que es lo que ocurre actualmente. Y los profesores que están por contrato, que tienen contratos en otras universidades, no tienen tiempo para cumplir con unas funciones fundamentales del profesorado universitario, que es investigar, publicar, crear actividades culturales, de las distintas disciplinas, etc. Y ahora mismo los profesores a tiempo parcial tienen que dar clases en tres o cuatro universidades y a veces con todo y eso hacen el esfuerzo de crear espacios de vida universitaria. Y eso se ha perdido. Y se ha perdido por otra razón también. El alza en la matrícula universitaria obliga a los estudiantes a no tener vida universitaria. Cuando yo estudié, yo tenía el privilegio de no tener que trabajar. Y los amigos, compañeros universitarios que trabajaban, trabajaban en empleos dentro de la universidad. Trabajaban en la biblioteca, trabajaban como asistentes de profesores, trabajaban como ayudantes de profesores. Quizás algunos trabajaban en algún otro trabajo, pero era un solo trabajo. Actualmente los estudiantes tienen que tener tres y cuatro, no, tres y cuatro, no, dos y tres trabajos, pues si no, no podrían dormir, ¿verdad? Y eso lo que hace es que el estudiante llegue a la universidad, coja su clase, se vaya para el trabajo, no tiene tiempo de sentarse en el teatro de la UPR a pensar cómo podríamos cambiar el país o qué otra vida podríamos tener. No puede participar en organizaciones estudiantiles, porque tiene que irse a trabajar. Así que hay dos problemas fundamentales a mi entender, que han destruido lo que es la vida universitaria y el propósito de la universidad. Que no es solamente para que una persona salga y sea exitoso económicamente o provechoso, ¿verdad? En su diario vivir. No, de la universidad sale el proyecto del país. De esos espacios donde nos sentamos a filosofar sobre la vida o a pensar o a discutir, descubrió una nueva especie. Que salió un libro de economía que a mí me interesa y lo vamos a discutir en el pasillo o en el teatro. ¿Y cómo podemos aplicar eso a Puerto Rico? No hay espacio para eso. La gente entra y se va a trabajar. Entonces, eso es importante no solamente para la universidad, es fundamental para el país. Porque ahí, en esos espacios, es que nosotros salen las personas con ideas de cómo podemos cambiar el país. ¿Cómo podemos planificar el país, por ejemplo, para un 26% de población mayor de 60 años? No se puede pensar en eso, en la carrera loca de la vida. Y yo estoy segura, y eso es parte de lo que yo quisiera preguntarle. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la universidad? Esta propuesta, a mí me parece una propuesta más razonable. Definitivamente lo que hay no funciona. Y en la universidad deberíamos tener dirigiendo a las personas más competentes, prometidas con el país, y más capacitadas como rectores, como directores de departamento, etc. A mí no me importa de qué partido sean. Y realmente el criterio político-partidista que ustedes en sus expresiones lo han mirado, yo creo que es parte, es parte fundamental por la cual la universidad no está bien dirigida. Tenemos a personas que por una afiliación político-partidista están dirigiendo la división, son rectores, son presidentes. Y los supervisados son personas con mucha más capacidad, y eso ocurre en el gobierno también. Así que ese, yo estoy segura, y aquí se han limitado a señalar dos estándares de siete, así que pues es una tercera parte, vamos a llamarle. Eso quiere decir que esta propuesta cumple con los demás estándares. Y que es una cuestión de que se hagan las enmiendas correspondientes, y estoy de acuerdo con los compañeros y compañeras que lo han planteado, para que se pueda cambiar la dirección actual de la universidad. En el 2010 también había un proceso de acreditación de la Middle States, y se enfrentaban muchos problemas. El problema fundamental de presupuesto, que se discutía también en el 2010, en ese caso eran el doble del presupuesto actual, y se iba a rebajar, y había una preocupación por esa situación, porque eso iba a ocasionar las dificultades de acreditación. Eso está ahora, bajo la ley actual. O sea que no entiendo, digo, puedo entender, quizás hay otro acercamiento, por qué oponerse a la estructura de gobernanza de la universidad. Yo no tengo ninguna pregunta. Solamente quería hacer un comentario para que quede claro, que yo no dije que los demás estándares estaban cumplidos, o sea, solamente miramos esos dos, porque son los que el proyecto, o sea, si están o no, pues no sé, porque depende ya cómo se implantara. Solo en detalle el 7 y el 6, porque son los que tienen que ver con la estructura de fondos y la estructura de gobernanza, que es el grueso del proyecto. Así que… Sí, o sea, lo que usted dice es que no hizo una evaluación sobre los demás estándares, en cuanto al proyecto. Porque el proyecto no entra fundamentalmente en la estructura de gobernanza y no entra en lo académico, por ejemplo, no entra en cómo se hacen los programas, la calidad de otras cosas, y obviamente enfoqué en esos dos, que era el grueso. Pero en el… Y eso es lo que me quedó de preguntarle. Ajá. En la última evaluación y proceso de reacredición de la Middle States, ¿cuántos estándares encontró la Middle States que estaba la universidad en incumplimiento? De esos 7 estándares. En este momento todos están cumplidos. Sí, no, 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 yo le digo, en el proceso, cuando se le hace la orden de mostrar causa. ¿Cuántos estándares estaban en incumplimiento? El 6. El estándar 6. Es un requisito de afiliación que tenía que ver también con estados financieros. Es que también aquí se mezcla la situación financiera del país, que a su vez afecta a la de la universidad. Pero entonces el único señalamiento que hizo, que tuvo la universidad en el proceso de acreditación fue el estándar 6, solamente. Y el requisito de afiliación 11, que también entraba en los estados financieros. Aquí entonces podemos entender que bajo la ley actual también hay problemas con el estándar 6 que usted está señalando en la propuesta. Así que pues haría falta poder atender eso. Sí. Gracias. 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 Gracias.